Al top de la precipición, absteniéndote de res, gelando los fluidos, sanguíneos que hay en los ojos. Quizás, al menos que estás hablando de viento, corto tuve de alta, sé que quieres que sea más difícil. Ya no hay colores que ven, ya no hay colores que ven, ya no hay colores que ven, ya no hay colores que ven. Al top de la precipición, absteniéndote de res, gelando los fluidos, sanguíneos que hay en los ojos. No hay colores que ven, ya no hay colores que ven, ya no hay colores que ven. No hay colores que ven, ya no hay colores que ven. No hay colores que ven, ya no hay colores que ven, ya no hay colores que ven. POR UN AIRE Llen el aire C decorate Ciberal Clic backgrounds POR UN AIRE Llen el aire Cricorn 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 POR UN AIRE Llen el aire Cricorn Cristal, Cristal, Cristal El aire El aire El aire